Amigos de The New Hunters hace pues dos semanas que ya tenemos disponible la segunda temporada de Dark Devil que en el momento que grabo este vídeo yo la estoy acabando voy por el capítulo 12 no sé si es el último o me falta uno más pero la verdad que me está gustando un montón y a falta de un enemigo abatir carismático como era Kingpin Wilson Fisk en la primera pues aquí lo están sufriendo con dos personajes muy interesantes como son Frank Castle de Punisher el castigador y Electra este un poquito menos pero también mola y los ejecutivos tanto de Netflix como de Marvel parece que han quedado bastante contentos tanto con la interpretación de John Bernthal como con con el personaje en sí lo que les ha quedado en la serie y pues en breve es posible que veamos una serie en solitario de The Punisher y pues yo firmo desde ya para que esta nueva versión de El Castigador tenga serie propia y creo que es el medio idóneo para que se desarrollen sus historias más que una peli en la gran pantalla me está gustando un montón como lo hace el actor y tengo más ganas y muchas más ganas de ver que cuál es su cruzada callejera contra el mundo de la droga de la corrupción y todo esto a dejarme comentarios aquí abajo acerca de cuál es en vuestra opinión el mejor Punisher el mejor castigador y si habéis visto la temporada completa absteneos de spoilers estoy hablando de la débil claro y dejadme opiniones sobre qué os parece tanto el castigador como la segunda temporada de Daredevil o lo que se os pase por la cabeza nada más por mi parte dale me gusta suscribiros al canal de todos los vídeos de The New Hunter para estar a la última hasta luego